El sector cooperativo trabaja sin descanso por el desarrollo de la región. Entidades del sector solidario tienen mucho que contar, por eso tienen su espacio en Mañanato. La vida y la patria, es soltados por el sol, el trabajo y la esperanza. Bueno, hay una novedad en el movimiento cooperativo. Fogacop planteó, socializó, está socializando un proyecto interesante de un seguro para ahorro. Así que los asociados a las cooperativas de ahorro y crédito están felices. Hubo una reunión allí, bueno, personajes de Confecom Oriente, personajes del cooperativismo de la región estuvieron en esta charla. Bueno, ahí vemos, a ver en su orden, la conferencista, está Enrique Valderrama aquí, el señor de color azul, al lado del director ejecutivo también de Confecom Oriente. Y otras personalidades, el seguro para ahorro. Así que mañana vamos a tener en entrevista especial a Enrique Valderrama, de derecha a izquierda, el segundo director ejecutivo de FECOLFIN. FECOLFIN que está cumpliendo 10 años. Mañana estará a las 6 y 10 de la mañana con nosotros en directo desde la ciudad de Bogotá. Un saludo para Luis, nuestro querido periodista de FECOLFIN, quien ha cuadrado todo para que nos enteremos de qué se trata este seguro para el ahorro que propone Fogacop. Y que las cooperativas, pues, aplauden como algo muy especial, como un beneficio importante para los asociados que ahorran en las cooperativas. Muy bien, gracias. Esta fue la participación general. Comultagro también envió las fotos, pues, Comultagro estuvo presente. Qué bien que Comultagro asista a estas reuniones que socialice a través de las páginas. Estas acciones que se toman pensando en los asociados y una propuesta, ahí están los participantes de Comultagro y de otras cooperativas del territorio. Pero bueno, en este caso mencionamos a Comultagro, que es uno de nuestros aliados estratégicos en este proceso de comunicación. Felicitaciones. Y bueno, mañana tendremos conocimiento de qué se trata este proyecto y por qué se aplaude con tanta importancia. Gracias, Yamir. Bueno, nos vamos porque Servincop en este mes de mayo no quiere dejar pasar por alto el Día de la Madre. Escuchemos este audio con imágenes de mamitas que Servincop quiere hacer llegar en este mes. Aquí está. En Servincop queremos brindar el más sincero homenaje a ellas que nos trajeron al mundo, a ellas que nos dan su amor sin medida. Y gracias a su esfuerzo y dedicación, han mantenido viva por generaciones la llama de la familia. A todas ellas, ¡Feliz Día Mamá! Servincop, servicios financieros al alcance de todos. Dios es tan perfecto que entrega tanta sabiduría a las mamis. Y hoy Servincop, en homenaje a ellas, bueno, vamos a estar compartiendo este mensaje de mamis de parte de Servincop. Recordarlas, mujeres sencillas, mujeres profesionales, mujeres abnegadas, mujeres cabezas de familia, de cabeza de familia, perdón. Mujeres hermosas que son madres. ¡Qué privilegio tan grande, definitivamente! ¡Feliz Día de las Mamis! Servincop envía este mensaje. Sabemos que todas las cooperativas se van a vincular. Pero agradecemos inmensamente a los asociados de Comultagro, a los asociados de Servincop, a las directivas que apoyan este proceso de comunicación. Que humildemente difundimos. Y bueno, recordemos que también entidades como FECOLFIN se unen. Mañana estará con nosotros Enrique Valderrama para hablar respecto a este proyecto de Fogacop. Que tiene un gran impacto para los asociados ahorradores. Bueno, en este mundo del ahorro y crédito de las cooperativas que tenemos en nuestro entorno. Gracias, cerramos sección y regresamos en un momento. El sector cooperativo trabaja sin descanso por el desarrollo de la región. Entidades del sector solidario tienen mucho que contar. Por eso, tienen su espacio en Mañanato. El trabajo y la esperanza. Marchamos todos unidos hacia la vida y la patria. Esfaltados por el sol. El trabajo y la esperanza.